Tauro, vamos contigo. Mira, sale aquí como una ruptura, lamentablemente, es una separación con una persona que ya no conviene. Tú estás tratando de sostener algo que es insostenible y tratando de recuperar una relación que no se puede recuperar porque la persona no quiere poner de su parte. Mira, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Eso es una premisa del mundo espiritual y que usamos mucho los terapeutas, porque eso quiere decir que tú estás tratando de jugar al héroe, de estar rescatando a una persona que quiere quedarse en ese submundo, en ese inframundo y esa conexión con la oscuridad. No podemos hacer nada porque esa persona tiene su proceso y tú tienes el tuyo y cada quien tiene su nivel y su frecuencia. Entonces trata de no forzar esa relación, trabajar tu mundo espiritual, es un buen día para meditar con esta luna en escorpio, acercarte al mundo espiritual y sobre todo a esa paz interna. Te dicen también que hay conexiones con negocios, proyectos también, negocios de compra-venta. Te veo como comprando un apartamento, como un carro y sale como que hay un dinero que llega, sobre todo para que lo puedas invertir con la familia, un día de disfrute también con esos seres amados, no te caería nada mal. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la integración. Tienes que integrar tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, el cuerpo físico y los cuerpos energéticos. Es bien importante que esté esta armonía y cómo lo vas a lograr respirando, meditando, haciendo yoga, tai chi, aquí tenemos una sección maravillosa, gimnasia espiritual, conectarlos con ese cuerpo físico para que puedan tener esa tríada perfecta, cuerpo, alma y mente, porque de eso se trata la vida, del equilibrio para que todo fluya al 100%. Gracias. Gracias. Gracias.